En cada uno de los países donde hace presencia, GanoExcel es clave para el desarrollo económico y social, representado en los sueños y metas de miles de personas en el mundo. A través de nuestros productos, tenemos un papel muy importante en la creación de un entorno saludable y de bienestar en la comunidad global. Nuestro propósito es continuar trabajando con enfoque en expandir nuestra marca a nivel mundial y trascender a través de nuestra visión en los corazones de cada familia en el mundo. A través de los años, GanoExcel ha evolucionado y mejorado constantemente sus operaciones para garantizar el éxito continuo durante muchas décadas más. Desde sus inicios, donde el señor Leao inició sus investigaciones sobre el cultivo de Ganoderma lucidum, hasta los primeros pasos de su expansión, GanoExcel forjó sus pilares para expandir su marca a nivel mundial. Desde 1998, GanoExcel se empieza a expandir en diferentes países del continente, llevando a cada uno de ellos nuevos productos de excelente calidad y una oportunidad única de transformar la vida de millones de familias en el mundo. En 2002, GanoExcel abrió sus puertas del mercado americano en los Estados Unidos, trayendo con éxito los beneficios de Ganoderma lucidum a occidente. Las operaciones en el mercado estadounidense se unen a la creciente industria del bienestar, proyectada a alcanzar el billón de dólares. Actualmente, GanoExcel Estados Unidos cuenta con dos oficinas y un catálogo de más de 16 productos. En 2009, GanoExcel inicia operaciones en Colombia, presentando en el país sus novedosos y deliciosos productos con extracto de Ganoderma lucidum, obteniendo rápidamente notoriedad y reconocimiento en el mercado. En 2019, GanoExcel Colombia celebró sus primeros 10 años en el país, convirtiéndose en un referente para las Américas, ocupando el primer lugar en ventas y consolidándose como la número uno en la industria del network marketing en Colombia. Actualmente, GanoExcel Colombia cuenta con 10 oficinas y un catálogo de más de 11 productos. En 2013, en aras de crecimiento, GanoAidouch abre sus puertas en Lima, penetrando el mercado peruano con notable rapidez. Hoy se ha expandido a gran velocidad en Perú, contando con una cobertura nacional distribuida en seis sedes estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho del país. Actualmente, GanoAidouch Perú cuenta con seis oficinas y un catálogo de más de nueve productos. Este mismo año, GanoExcel inicia operaciones en el mercado salvadoreño, con la apertura de su primera oficina en la ciudad de San Salvador. Hoy GanoAidouch El Salvador ofrece un plan de comercialización gratificante y bien estructurado con el completo respaldo del sistema de la compañía, lo cual la convierte en una oportunidad atractiva y rentable para el país. En 2014, GanoAidouch inicia operaciones en San José, Costa Rica, distribuyendo productos para el bienestar y ofreciendo los beneficios de su excelente plan de compensación, llevando a los costarricenses la mejor oportunidad para alcanzar la libertad financiera. Actualmente, GanoAidouch Costa Rica cuenta con una oficina corporativa ubicada en San José. En 2015, GanoAidouch inicia operaciones en este punto estratégico de conexión entre Centro y Suramérica, continuando con su expansión progresiva en el continente, atrayendo la atención de nuevos equipos de liderazgo e impulsando el crecimiento de las ventas en la región. Actualmente, GanoAidouch Panamá cuenta con tres sedes corporativas, impulsando el crecimiento y expansión en el mercado panameño. Este mismo año, GanoExcel inicia operaciones en México, con la visión de lograr reconocimiento de marca, productos y su sólido plan de bienestar, desarrollando estrategias efectivas que garantizan la duplicación para llegar cada vez a más familias en México. Actualmente, GanoExcel México hace presencia en dos ciudades estratégicas para impulsar el crecimiento de la región. Continuando con su expansión en las Américas, GanoAidouch Ecuador inicia operaciones en noviembre de 2016, con el propósito de llevar salud, bienestar y prosperidad a cada rincón del país. Actualmente, GanoAidouch Ecuador cuenta con cuatro sedes corporativas. GanoAidouch llega a Bolivia el 14 de marzo de 2018, con el firme propósito de convertirse en una compañía de network marketing referente de éxito en el mercado, fomentando el crecimiento personal y liderazgo de todos sus distribuidores independientes, por medio de capacitación y trabajo en equipo, cimentando las bases sólidas de cara a un futuro brillante, a través de una oportunidad única. Hoy en día, GanoAidouch continúa creciendo en Bolivia, contando con dos oficinas corporativas. Nuestros excelentes resultados son consecuencia del trabajo en equipo entre un corporativo comprometido y un liderazgo ejemplar, que día a día avanzan con el objetivo de llevar nuestra visión de brindar bienestar y prosperidad en todos los rincones del mundo. Todo esto nos proyecta hacia la expansión global, como una compañía referente de integridad en la industria del network marketing. Nuestro crecimiento se sostiene y sigue avanzando en todo el continente. El plan de expansión de GanoExcel Internacional es nuestro foco por los próximos años y es por eso que estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos desde Malasia, trabajando de la mano con nuestros líderes y consumidores, para lograr el crecimiento en el mercado de las Américas, porque conocemos y sabemos el enorme potencial que existe y también sabemos que contamos con el mejor equipo de liderazgo que el Network Marketing puede tener.